Señora, del clima es viernes. Y ya queremos organizar algo. Pero quédate en casa este home. Claro, claro. Así es, Pau. De hecho, ya vienes así como con un outfit listo para la noche, ¿no? Pues sí, como no hay nada abierto, pues me lo pongo de día. Así es, hay que aprovecharlo a cualquier manera y se te ve súper bien, Pau. Bueno, pues te voy a platicar ahora sí de las cuestiones meteorológicas. Adelante, te escuchamos, Raquel. Pues tenemos ondas tropicales que van a dejar precipitaciones. Tenemos a la 23, va a estar provocando lluvias en Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. Y la onda tropical número 24 va a generar intensas precipitaciones en Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y las temperaturas que pueden ser hasta de 50 grados en Baja California y en Sonora. Muchísimo calor justamente en Mexicali con 49, Hermosillo Soleado, La Paz y Los Cabos con escasa nubosidad. Tijuana con 29 grados, ya por fin vuelve el tiempo seco a la ciudad de Monterrey. Lluvias para Saltillo, tiempo más seco en Ciudad Victoria. Y tiempo lluvioso en Culiacán, Durango, Tampico, Juárez y Chihuahua con condiciones secas. En el fin de semana durante, bueno, van a tener tiempo seco el fin de semana en la ciudad de Monterrey. Pues las temperaturas van a ser de 32 grados y las temperaturas de 21 a 22 grados. Habrá pocas nubes ya por fin en la zona luego del tiempo muy lluvioso. En este sector sí estamos esperando precipitaciones para Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro. Va a llover también en Pachuca, Puebla, Toluca. La Ciudad de México con 23 grados y hay 90% de probabilidad de lluvia para la Ciudad de México desde las 4 o 5 de la tarde. Van a seguir las lluvias este fin de semana en la Ciudad de México. Y el tiempo muy lluvioso para la Ciudad de Guadalajara durante este fin de semana. Mientras tanto en el sur del país, en Mérida, hace calor, 30% de probabilidad de lluvia. Tiempo más seco hacia la zona de Campeche, Cozumel y Chetumal. Cancún lluvioso con una máxima de 32 grados al igual que el puerto de Veracruz que va a llegar a los 29. Lluvias probables en Cuernavaca, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, más seco y Tapachula caluroso pero también con lluvias. Impresionante fotografía de un cielo en tonos de fuego nos comparte Tony Lozano. Desde Mérida en donde el viernes será cálido hasta 34 grados hay 30% de probabilidad de lluvia. A las 3 de la tarde. En tanto, gracias por mandar tantas fotos y videos de tormentas eléctricas. Luego de que les platicara que me encantan. Este video es de Hugo desde Acapulco en donde el fin de semana será caluroso, seco y medio nublado. Las temperaturas máximas se esperan hasta de 32 grados en Acapulquito. Y esta imagen en tonos rosados y relámpagos, bueno pues me encantó. Es de Gerardo Astorga desde Durango. Amanecen con chubascos a 17 grados. Llegarán a 25 y seguirá lloviendo buena parte del día. Qué foto. Así es y que siempre recuerden que tras la tormenta por supuesto que viene la calma. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias Raquel. Gracias. 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 Gracias.